Una producción de Almavisión Gisparic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Dani? ¿Animado? Pues sí. ¿Por qué tú siempre estás animado, entusiasmado? Siempre que me preguntas, ¿cómo estás? Animado, muy animado. Todos los programas igual. Bueno, estoy más que animado. La verdad es que estoy... Superlativamente animado. Superlativamente animado. Gigantescamente animado. Nefilinamente animado. Pues verás, la semana pasada cuando estuvimos hablando de Ángeles, pues fue realmente un tema bastante espectacular. Y hoy vamos a hablar, ¿sabes? De algo para mí especialmente interesante. Y es que al mismo tiempo de Adán y Eva pudiera haber gigantes que realmente no hubieran sido hombres ni ángeles, sino otro tipo de homínidos, otro homo erectus o homo hedilbergensis o cualquiera de los otros homínidos que había en aquellos, en aquella época. Bueno, yo sé que lo que estás diciendo puede estar ocasionando como mareos y sudores fríos a algunos que nos están viendo. Pero bueno, si hacemos un programa de ciencias, lo que tiene, tenemos que aceptar lo que la ciencia nos dice, ¿no? Pero antes de entrar a todo eso, mira, hoy me adelanto a ti. Tengo una frase. Es una frase de Neil deGrasse Tyson, que es un astrofísico americano, autor súper conocido en las redes sociales, tiene muy buenos blogs. Muy bien. Que dice así, si dices que algún fenómeno es gracias a Dios simplemente por no conocerte de dónde proviene, esto quiere decir que Dios es sólo una serie de ignorancia científica, que se va haciendo cada vez más pequeña a medida que la ciencia progresa. Es lo que se conoce, God of the gaps, como de God of the gaps o el Dios de los huecos. Sí, no, tiene toda la razón, a pesar de que él se... es una pena porque es un agnóstico. Muchos piensan que es ateo, pero yo he leído entrevistas suyas y él dice, no, no, yo soy agnóstico, a verlo haylo, pero bueno, yo no soy capaz de entenderlo, ¿no? Pero independientemente de... porque no sólo los científicos tienen la deriva genética o los teólogos o los cristianos, no, todo es por Dios, de repente se ve que una cosa ha sido por un fenómeno físico y ese argumento se te pone la boca pequeña, ¿no? Pero lo importante es que ante temas como los Nephilim seamos capaces de buscar la verdad y seamos valientes. Y no nos importe cuál es el resultado, es complicado. No sé si Daniel y yo lo vamos a lograr, pero en el camino estamos, ¿no? Lo que estoy también, lo que quiero decir, ¿no? Es, lo hacemos desde nuestra humildad. Podemos tomar una posición, la semana pasada hablando de Los Ángeles, no estamos de acuerdo con la interpretación que se ha dado de Nephilim como híbridos, pero lo que queremos hacer a la hora de traer los datos, hacerlo de una manera rigurosa. Y en lo que voy a hablar yo hoy, tampoco lo que quiero que entiendan los oyentes es que esto es una pura conjetura, ¿de acuerdo? No estoy haciendo teología ni doctrina, que nadie se mezcla en la vida. ¿Estás haciendo ciencia? Estoy haciendo ciencia, estoy un poco manejándome en las cosas interesantes, que es muy interesante adquirir conocimiento. Pues vamos a retomar el versículo sobre el cual estamos exponiendo todo este tema, Génesis 6, 4, que dice así, había gigantes, Nephilim, en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Volvemos a lo mismo y yo creo que en esta posición estoy en el mismo punto de la semana pasada. Primero, aquí no hay una consecuencia de que los hijos de Dios con las hijas de los hombres tuvieran relaciones y surgieran estos gigantes. Se ve que existían los gigantes independientemente de lo que hicieran los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Entonces yo quiero hacer una aproximación en este programa, Daniel, súper, mega, extra, hiper, nefilinamente, literal. Raquel, tú, sí, yo quiero ser la más literal de todas. A mí me dice aquí que aquí había gigantes y tú me explicas como científico de dónde vienen esos gigantes. Bueno, vamos a ver. A mí esto me hace pensar, yo cuando me aproximo al texto, yo puedo pensar que realmente los nefilin fueran ángeles caídos. Es una visión, puede ser bastante bíblica, ¿de acuerdo? Porque nefilin significa caído, pero también significa gigante. En ambos casos, lo que yo creo en mi posición es que no hubo una mezcla entre los gigantes o los ángeles caídos, entre estos nefilin, con los hijos de Dios o las hijas de los hombres y que los hijos de Dios son descendientes de Zed. Pero, ¿qué pasaría? A mí me da impresión de que llegan los hombres y las mujeres, llegan a esta tierra y hay alguien, hay alguien allí. ¿Quién? ¿Quién estaba aquí? Y a mí lo que me intriga es, ¿qué son estos nefilines? Si eran demonios, si estaban haciendo su trabajo, si eran ángeles, si eran gigantes. Entonces, cuando me paro a pensar, digo, ¿sería posible que hubiera gigantes? ¿A qué podrían estar llamando ellos gigantes si estuvieran hablando de un punto de vista literal? Si hubieran visto leones gigantes, no hubieran dicho gigantes, hubieran dicho leones gigantes. O animales, se irán envergadura. Y yo lo que pienso es, ¿no será que lo que vieron allá no eran descendientes de Zed, lo que había allá, o descendientes de alguno de los descendientes de Adán y Eva, si lo que encontraron por allá ni siquiera fueron hombres, sino que lo que encontraron fuera algo con forma de hombre que eran grandes. Y es cuando yo empiezo a pensar, ¿sería posible que hubieran sido otros hominidos? Y yo sé que se me van a quedar un poco sorprendidos. Podemos poner la presentación anterior. ¿Y qué entendemos por hominidos? Los hominidos son razas de hombres primitivos que no son como nosotros, como el Homo sapiens, como el hombre moderno. En esta presentación, les muestro, lo ven en azul, se han encontrado restos fósiles de una serie de especies. Yo creo que se fijen en las que son en azul. Como verán, no hay ningún tipo de árbol, yo no digo que vengamos de aquí o vengamos de allá, que nadie se me escandalice. Pero sí que hay un registro fósil que nos habla que durante los últimos dos millones y medio de años ha habido especies de hombres primitivos, parecidos a hombres, que han poblado de diferentes partes de la Tierra. Entonces, mi pregunta es, ¿hay algún tipo de registros fósiles que nos hablen de que alguno de estos hominidos tuvieran un tamaño mayor de lo normal? Y en la siguiente presentación, en la siguiente yo les muestro lo que se piensa que son las alturas de los diferentes hominidos. El de la izquierda del todo es un australopithecus, así que olvídense, ese no es un hominido. Pero vemos, por ejemplo, a la derecha del todo, vemos a lo que somos nosotros, el Homo sapiens, que se nos pone a una altura de unos 70. Vemos que después hay el Homo erectus, que es muy anterior, es hace un millón de años, que tiene una altura un poco menor que la nuestra. El hombre neardental, que se piensa que estuvo conviviendo y ocupando los mismos hábitats que el hombre primitivo del Homo sapiens, tiene un tamaño, se piensa que menor que nuestro, y después vemos que el Homo hedilvergensis, se piensa que tiene un tamaño un poquito mayor que nuestro. Esto es lo que se piensa en general, pero hay una cosa que es muy interesante, Raquel. Si llega un pigmeo de África, que no pasa de 1,50 de estatura, y se encuentra con un holandés, estatura media por encima de 1,80, cuando se encuentre con él, ¿cómo le llamará? No le llamará güero, le llamará megagüero, le llamará, ¿no? Megagigante, le llamará gigante, es gigantesco, ¿no? Y lo que vemos que pasa en la especie humana, en la raza humana, es la diferencia entre tamaños, la pregunta es, ¿pasaba también en la antigüedad? Y lo primero que me gusta hacer es enseñarles lo que es un Homo erectus en la siguiente presentación, y es a partir de unos restos, esto realmente no existió, no es que nadie le hiciera una fotografía al Bigfoot, ¿no? Pero fíjense qué interesante, vamos a empezar, son excavaciones, ¿de acuerdo? Esto es gente trabajando en ciencia, no es nadie haciendo un blog o haciendo un Photoshop, ¿de acuerdo? Aunque eso es una recreación, ¿de acuerdo? Lo único verdadero es lo que tiene arriba a la derecha, que es el caño, la cabeza de uno de estos seres. Bueno, lo que encontraron fue, en la isla de Java, encontraron que hay unos restos que datan de hace un millón de años, que pertenecieron a un, lo que ahora se piensa que es un Homo erectus, ¿de acuerdo? Y lo llamaron Megantropus, ¿por qué? Porque a través de la mandíbula de este Megantropus, fueron capaces de hacer una aproximación de cuál sería su estatura. ¿Sabes cuánto era su estatura, Raquel? Dos cuarenta y cuatro. ¡Guau! Eso sí que era un gigante. Estamos hablando de un millón de años, ¿eh? Esto no fue coetáneo con el Homo sapiens, ni estaba en la isla de Java, no estaba en Israel, ¿de acuerdo? Pero uno, o sea, perdón, dos cuarenta y cuatro, es altísimo, altísimo. De hecho, los investigadores, esto se encontró en el 41 por Gustav von Quenningswald, y que se le mandó esta muestra a Franz Badenreich, esto fue el año 1945, y ellos, a estudios posteriores, vieron que realmente no correspondía a ningún animal, no era uno, un homínido con un tipo de gigantismo, como vamos a ver, que pensamos que tal vez Goliat tuviera una enfermedad, que es gigantismo, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero qué interesante, dos cuarenta y cuatro. Sin embargo, esto no fue coetáneo con Adán y Eva, digamos, o con el pueblo de Israel en aquel entonces. Pero es interesante, porque nos dice que el Homo erectus, que data de hace un millón de años, tenía una diferencia de estatura, por ejemplo, en los yacimientos de Atapuerca en España, de unos sesenta a unos setenta, y este llega a dos cuarenta y cuatro, ¿de acuerdo? Entonces, hay una diferencia bastante considerable. Por otro lado, perdón, los yacimientos de Atapuerca son de Hedgelbergensis, perdóname la equivocación. En la siguiente... Te le va a apuntar. No te das cuenta, ¿verdad? Pero bueno, por rigor, hago una corrección sobre mí mismo. Pero el resto de muestras muestran que es un tamaño menor, pero vemos cómo puede variar de unos sesenta hasta dos cuarenta y cuatro, ochenta centímetros de diferencia, ¿de acuerdo? En la siguiente me gustaría mostrarles y presentarles a nuestros dos siguientes personajes. El de la izquierda es un Homo hedgelbergensis, que no llegó, no se piensa que llegase a ocupar los seco etáneo con el Homo sapiens, que somos nosotros, ¿de acuerdo? Fue anterior. Y a la derecha tenemos un señor que se parece por el peinado. Ah, eso se lo dice bastante. Es una reconstrucción a través, es una reconstrucción hecha por profesionales, a través de cráneos, ¿de acuerdo? No es alguien que dijo, voy a pintar algo. Otra cosa es el color de la piel y demás, eso ya ahí no me meto. Incluso se piensa, pero el de la derecha sería ya... La más cercana, ¿no? Un Homo neardentalensis, conocido como un Homo neardental. ¿Por qué los muestro? Porque el de la izquierda no fue coetáneo con el Homo sapiens, pero el de la derecha, el neardental, sí lo fue. Muy interesante, como veremos hoy y lo veremos la próxima semana. ¿Por qué? Porque fíjense, el Homo hedilvergensis, que es el de la izquierda, de hecho el ectus es hedilvergensis, que es el de la izquierda, hay nacimientos ahora sí en Atapuerca, que es de un tamaño 1,70 y demás. Se llama hedilvergensis porque fue encontrado también en Hedilberg en Alemania, los primeros restos, pero también se han encontrado en muchas partes de Asia, ¿de acuerdo? Perdón, de África. De hecho, en Sudáfrica se encontraron unos restos, ¿de acuerdo? Que el de los que yo me gustaría mostrar es la siguiente fotografía. Y es la cabeza de Femur, esto no es alguien que ha hecho Photoshop, ¿de acuerdo? Vamos a mirar las sombras. Las sombras coinciden, ¿verdad? Sí. Pero lo que vemos es un esqueleto de humano o una réplica de un esqueleto de un Homo sapiens y tenemos un resto fósil que data de hace 500.000 a 300.000 años atrás, con lo cual no coincidiría con los Homo sapiens, pero se dan cuenta, dicen este investigador que es el profesor Lee R. Berger, de la Universidad de Witwatersrand en Sudáfrica, dice, mira, ese tamaño de Femur hoy en la actualidad solo lo encontramos en jugadores de la NBA. O sea, NBA, debe decir, gente enorme, ¿de acuerdo? Y le preguntan, ¿pero solo hay este? Dicen, no, no, he encontrado otros muchos como estos. De tal manera que lo vemos, Raquel, es súper interesante, porque no solo un solo individuo, ya vemos un grupo de individuos con un tamaño por encima de los 2 metros de estatura, 2,13, 2,20 de estatura. Si entran allí, no encontraron un gigante, sino tal vez encontraron unos cuantos gigantes y a lo mejor ya hará una población. Ahora, el problema es que el Heidelbergensis no es coetáneo con Homo sapiens. Pero, lo que nos viene a decir es que tanto el Homo erectus anterior como el Heidelbergensis después, ambos tienen una diferencia de estatura entre diferentes subpoblaciones enorme. Entonces, aunque no hemos encontrado ningún Homo neardentalensis, o no se ha encontrado ningún Homo neardentalensis con ese tamaño, ¿de acuerdo? Si pensamos, si llegamos a pensar que el Homo neardentalensis, que fue coetáneo con el Homo sapiens, también anterior, que realmente hubiera habido alguna población en la zona de Israel que hubieran sido grandes. Sin embargo, el problema que tenemos es que sabemos que el Homo neardentalensis no ha llegado hasta nuestros días, ¿de acuerdo? Que el Homo neardental se extinguió hace miles de años, se puede decir a lo mejor, yo creo que, a lo mejor hace, ¿qué? 50.000, 100.000, perdón, millones de años, miles de años, de 50.000 a 100.000 años atrás. Por lo tanto, si pensamos en Israel, que estamos hablando de Noé hace 5.000 años, no son coetáneos. Después de decir no vale. Ahora, de nuevo, yo no quiero entrar e imponerme ahora a hablar del Bigfoot y demás, ¿de acuerdo? Pero todo esto se basa y se fundamenta en restos fósiles. Como también vamos a ver en el programa de mañana, también se han secuenciado el DNA de algunos de estos homínidos que se encuentran restos, súper interesante, y hablaremos también sobre híbridos con humanos, súper interesante. Pero no son coetáneos, que no sean coetáneos con el resto fósil que tenemos ahora mismo, no significa que a lo mejor se encuentre algún resto fósil más adelante. De acuerdo, no sabemos exactamente dónde data el diluvio, aquella época, pero, bueno, es un poquito ciencia ficción, pero no es totalmente descabellado pensar que pudiera haber habido algún tipo de raza no humana, sino raza de un homínido, algún omniardental, el caveman, y que hubiera ocupado en una zona parecida, y que al llegar el hombre allá se hubiera encontrado con gigantes en la transcripción literal de la palabra. Pero, ¿cuál es la altura de estos neandertal? Porque a mí la historia es si son gigantes o no, si son altos o no. Claro, la altura, sí, de hecho, es difícil, ¿no? Pero los restos que se tienen son, pues, en torno, tengo aquí, de hecho, delante mía la segunda figura que estaba mostrando, ¿no? Pues, en torno al 1,60 de estatura, 1,60 de estatura no te vale, pero lo que te estoy diciendo es lo siguiente, y es, las otras poblaciones anteriores, homo sapiens, se ve que ha habido una gran variabilidad de tamaño, en el homo sapiens tenemos desde, ¿qué? 1,50 de los pigmeos de media, hasta el 1,85 en, creo que es, en Suiza, ¿no? En algunos lugares de Suiza, o en Holanda, ¿de acuerdo? No, homo sapiens. ¿De media? Ah, de media. De media, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto, si vemos, allí hubo uno que llega a medir 2,72, y ya hablaremos de él cuando hablemos de Goliat, ¿de acuerdo? Y de la cromegalea, pero bueno, eso es otra harina de otro cristal, pero vemos que entre humanos tenemos, desde 1,50 hasta 1,80 de media. Ahora, mira, en las poblaciones que hemos visto por ahí, por lo menos del Helilbergensis, de 1,60, ¿a cuánto? A 2,13. O sea, la diferencia, y si miramos más adelante al Megantropus, el hombre de Java, que era un Homo erectus, es de 1,60 a 2,40, o a 2,30. ¿Te das cuenta? La variación de diferencia en poblaciones, en otros homínidos, comparado con humanos, es mucho mayor, con lo cual no es descabellado pensar que pudiera haber existido algún Homo neardentalensis, que incluso se piense que descienden de aquellos, ¿de acuerdo? Que hayan mantenido también este de diferencia en rango de altura. ¿De acuerdo? Entonces, no es tan descabellado. El problema es que no, el problema, perdona, es que el neardental, que fue coetáneo con el Homo sapiens, o sea, con nosotros. Adán, Eva. Adán y Eva fueron coetáneos, los primeros hombres primitivos fueron coetáneos con otras, con el neardental. De hecho, hay restos que nos muestran que fue el Homo sapiens quien acabó con el hombre neardental, que el hombre neardental era mucho más tranquilo, no era tan agresivo y que básicamente murió por una serie de razones y entre ellas, la exterminación por parte de los humanos. Sí ocuparon las mismas zonas. Lo que no ocuparon las mismas zonas fueron los otros, el hedilvergensis, ni a la misma época, ni el hedilvergensis, ni el Homo erectus, con el humano. Pero sí que en la zona de Israel han convivido el neardental y el Homo sapiens. De hecho, como contaré la semana que viene, no sé si quieres que lo cuente, lo cuento mejor la semana que viene. No, no, la semana que viene. Los hallazgos arqueológicos entre posibles híbridos entre ambos. No lo cuentes, no lo cuentes, yo no sé qué contar, Daniel. Desde luego, no, la verdad es que es un tema absolutamente, a mí me ponen los pelos de punta, es espeluznante, ¿no? Muchas veces desde nuestra visión actual muy antropocéntrica, yo soy el centro del universo y lo demás no me interesa cuando de repente empiezas a mirarlo desde esa perspectiva. La verdad es que a mí me impresiona. Sí, yo creo que aparte debemos de tratar la gente que habla, que trabaja en arqueología, en antropología, con mucho respeto. Son capaces de a través de un hueso, de una mandíbula, un maxilar, ser capaces de reproducir gran parte de lo que sería la fisionomía del individuo, que es espectacular, la verdad. Además que, teológicamente hablando, si decimos que Necilin es caído, estas razas no tenían salvación. No. Porque el plan de salvación empezó con el Homo sapiens. Eso es. Ay, a mí me da mucha pena porque tú me has dicho que eran muy dóciles. Sí, de hecho, como contaré, se secuenció y, de hecho, no tienen algunas de las mutaciones o variantes en genes que hay en humanos que nos hacen más agresivos. y ellos no los tenían. Entonces, se piensan que eran, pues, recolectores, que eran gente más tranquila y que llegó el hombre y que no se metían en problemas tanto como el hombre y que el hombre llegó y se los... Hay restos fósiles que muestran que ha habido violencia y se cree que es su violencia de poblaciones de Homo sapiens que los exterminaron. Interesantísimo. ¿Algo más que añadir, señor científico? Nada más, salvo que tú me hagas alguna pregunta. No, 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 porque... Pero quiero dejarlo claro porque yo no sé si lo he dejado claro y no sé si en algún momento puedo haber cometido la equivocación de no hacerlo. Y es decir, de nuevo, tenemos el Homo erectus, de acuerdo, hace un millón de años mucha diferencia de altura. Después tenemos, de acuerdo, el Homo hedilvergensis con mucha diferencia de altura. Y después tenemos, coetáneo, que en el Homo sapiens, tenemos al hombre de Neardental. Sin embargo, el Homo hedilvergensis aunque ha sido coetáneo, no muestra alturas tan altas, lo cual no significa que a lo mejor sí hubiera habido alguna en la zona de Israel, aunque los restos fósiles que hay ahí en Israel muestran tamaños menores. Pero quién sabe, a lo mejor, si hubo un Homo hedilvergensis Bueno, pues ahí le dejamos la tarea para esta semana sobre... Vamos a pensar todos sobre si es posible que esos nefilimes, esos caídos, fueran estas razas preadámicas. No tengo ni idea, la verdad es que mucha información nos has dado hoy, y una información súper valiosa, la verdad. Y vamos a la pregunta que hemos lanzado a las redes sociales. Recuerden... Déjame que te diga una cosa. Yo hablo de esto, pero quiero que sepan que no se ha haciendo doctrina de esto. De acuerdo, estoy trayendo algo curioso, no se crean que estoy diciendo de acuerdo, nada extraño, no me tienen piedras en Internet. Solo les muestro algo que me parece interesante y que no me parece tan descabellado. No, no, es muy interesante, oye, no podemos decir que esto es dogma, pero sí, oye, no podemos evitar ver lo que la ciencia nos dice y como hemos dicho, vamos a ir a la verdad, aunque la verdad sea a veces algo que nos suena un poco extraño, ¿no? Pregunta de la semana, punto de encuentro TV show, aquí va. ¿Crees que hubo razas preadámicas? Bueno, hemos tenido todo tipo de respuestas. Empezamos con Alois Luna Tinoco, que dice así, ¿en qué día fue terminado el hombre? Después de esa respuesta debemos analizar este verso más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día, dice más adelante, Adán es el comienzo del plan de amor para el hombre, su hermoso plan de habitar entre su creación no podemos tomarlo literal ya que existen indicios de civilización 3.800 años antes de Cristo. Mira, este pensado igual que yo. Efectivamente, el plan de salvación empezó con Adán, entonces, wow, a mí de verdad que me da mucha pena el oriental. Seguimos, Damián Sileo. Cuidado, porque se piensa que los otros tipos de culturas anteriores eran homo sapiens, cuidado, ahí entramos ya en teología y en tema complicado que algún día cuando lleguemos a Génesis 1 explicaremos o intentemos acercarnos a estos. Puede ser que las razas preadámicas no hayan sido otros homínidos, sino que lo que pueden decir las excavaciones que pudiera haber algo anterior, hombres, homo sapiens anterior a Danieva, yo no lo creo, pero hay gente que sigue. Yo no lo creo, a mí no me pongas a mí en ese frente porque te voy a decir que no. O sea, Danieva fue el primero. El primero hombre o la primera mujer, de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo. Seguimos. Porque hay gente que piensa diferente. Bueno, saludos a Lois, oye, ¿sabes qué? Este nos está escribiendo desde Jerusalén. Vaya, Salón. Damián Sileo dice, deduzco lo siguiente, el primer versículo de la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Acto seguido dice y la tierra estaba desordenada y vacía. Pienso, Dios no puede hacer algo desordenado, algo tuvo que haber pasado en el medio. Deducción entre el versículo 1 y el 2 del primer capítulo de Génesis es probable que hayan pasado los miles de millones de años que enseña la geología, donde anduvieron los dinosaurios y los hombres prehistóricos de los cuales no se tiene registro en las escrituras. Aprendimos en la secundaria que hubo un periodo de glaciación que sumergió a estas especies de las cuales hoy se encuentran los restos fósiles. Entonces, como Dios acomodó todo esto en desorden, es probable que la tierra haya quedado así luego de este periodo donde los glaciares cubrieron la tierra. Ah, perdón. Luego de este periodo donde los glaciares cubrieron la tierra. Es muy loca, mi teoría, a mí me suena a una teoría que circula por ahí, ¿no? Sí, sí, es muy interesante. La teoría de la brecha, ¿no? Eso es. Súper interesante, gracias, Damián. Un saludo a Argentina. Vamos con Marilu Yasmin Delgado que dice, fueron los ángeles caídos directamente, encontrados el eslabón perdido. ¡Negelin! Ángeles caídos. Bueno, es interesantísimo, ¿no? Como cada uno tenemos nuestros puntos de vista. Pero yo me voy a quedar con una frase esta vez de la Biblia, del Salmo, de David, que dijo así, ¿qué es el hombre? Para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que cuides de él. Es increíble. Tú cuando nos estás contando todo esto, a mí lo único que me viene a mi cabeza y a todos mis seres es qué maravilloso es Dios, qué asombroso. Así es que, qué bueno que en medio de todo esto nos ha elegido y nos ha establecido un punto de encuentro. Y en medio de toda la naturaleza, de todas las especies, de todos los espíritus, el Señor nos creó a nosotros, este es el testimonio que tenemos, nos ha elegido para llamarnos a salvación y buscar su espíritu. Así es que no parlen ni un solo segundo. Gracias a Dios no somos ni erectus ni ardentales. Somos descendientes de Adán y Eva y podemos tener salvación. Enriquece al Señor corriendo. Ahora, Él es nuestro punto de encuentro. Bendiciones. Gracias.